Música Tú, prisionera de mi corazón, vivirás cien años este amor Mataba mis besos, diciéndote quiero, y tú, que aprendiste como ese amor Fue como un rayo que me atravesó, y tu alma desnuda, me pide en terror Y yo, estoy en pie de tierra amándote, si yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo, a puro sentimiento, y yo Que soy un huracán, sobre tu amor, un loco tras tus pasos a la sol El que te quita el sueño, quien solo es tu coerio ¿No será así? ¿No será así? ¿No será así? Un dulce bebé, que corre tu peso, y tú, que conmigo me sobra el curaje Que me invita a ti amor en las calles, me das tantas cosas, todas las cosas Y yo, estoy en pie de tierra amándote, si yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo, a puro sentimiento, y yo Que soy un huracán, sobre tu amor, un loco tras tus pasos a la sol El que ocupó tu sueño, y él solo es tu dueño Con videos de League of Nations Gracias por ver el video